Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a hablar de la alerta del caso de la influencia aviar que se ha detectado por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El 1 de abril de 2024, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos detectó un caso de influencia aviar data patogenidad en un lingüido de Texas. Se presume que la exposición al virus ocurrió a través de la toma de leche de ganado lechero infectado, sin que hasta ahora hay indicios que se contagia de humano a humano. Esto ha levantado por parte de la autoridad americana tomar medidas cuarentenarias en los estables identificados. También, pues, Estados Unidos está viendo que existe el riesgo que de la demanda de la carne de vaca y productos lácteos disminuya, lo que podría afectar negativamente a los ganaderos y a la industria alimentaria. Es seguro que se implementen medidas más estrictas de control sanitario en las unidades de producción para prevenir la propagación de este virus. En México, Senacica ya está tomando medidas por esto que anuncia el gobierno de Estados Unidos de la influenza aviar en vacas lecheras, para lo cual ha pedido a las organizaciones lecheras y a los establos que tomen precauciones, que tomen medidas de vigilancia ante cualquier suceso que se presente. Pero también por parte de la dirección de inspección, por parte de Senacica, van a tener mayor vigilancia y cuidado en lo que estamos importando de ganado lechero por parte de nuestros socios comerciales. Debemos estar atentos para que esta situación no pase a mayores. Esto fue en la opinión de Juan Carlos Anaya Castellanos.